¿Cómo le pagan estos días? Me voy para una discoteca y le digo a una muchacha, es que mi amor, bailamos. Me dicen, es que no señor, usted no es mi tipo. Y yo, no mi amor, es que es una pieza de baile, no es una transfusión de sangre.